La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lamenta el accidente carretero sufrido en el trayecto de la caravana de María de Jesús Patricio Martínez, aspirante indígena a una candidatura independiente de la Presidencia de la República. Acaecido el día 14 de febrero del presente año en el estado de Oaxacalifornia Sur, en donde lamentablemente perdió la vida Eloisa Vega Castro. Otras personas y la misma aspirante sufrieron lesiones de diversa magnitud. Nos solidarizamos con Marichuy y enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia de Eloisa Vega Castro. Asimismo, deseamos la pronta recuperación de la vocera del Consejo Indígena y de sus colaboradores. Gracias por ver el video.